Hoy no os traigo intro épica como siempre, pero os traigo un buen vídeo. He decidido borrar todo el contenido que tenía de aquí hacia atrás porque no me convencía mucho, eran demasiadas horas de directo como para editarlo, la verdad que fue una pereza increíble. De hecho ya no me volveréis a ver en grupo, ahora jugaré solo con dos amigos. Creo que es mejor para el canal, habrá más PvP, más raideos y no será tanto jaleo. Así que dicho esto, os dejo con el vídeo. Le da dos. Son dos pavos, eh. Sí, le da dos a los pavos. A mí no tira del suelo. Le da dos. Mocha, muerto, ¿no? Le da dos y mocha, eh. Es que va de blanco en lotas, no se ve nada. Creo que lo ha matado, eh. Muerto, muerto, lleva a mí, lleva a mí, lleva a mí. Muerto, muerto. Joder, what the fuck, que spray le he pegado, loco. Píelo, píelo tú. No tiene, Uri, no tiene. Corre, corre, corre. Tengo diez balas, loco, que no es posible el asistar. Cuérdate aquí, ya, vámonos. Looooy, qué deliteado ha ligado, bro. Hay uno muerto ahí y el otro, sí, 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 sí. Baby, that shot. No jodas, el vecino. Sí, 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 sí. Bueno, ya tenemos la cadaya. Lo he matado 240 metros. Lo va a hacer de mierda. Y a spray, eh. No a tap. Quiero dejar claro que no tengo ni idea de manejar el AK. Como ya sabéis, estoy practicando estos últimos meses y practico muy poco. Pero bueno, vamos mejorando. No a tap. Lo va a hacer de mierda. Lo va a hacer de mierda. Suben ahora. Hit. El Ratsuit yo on hit. ¿Cuánto? Ya tiempo de sobra. Nice. ¿Puedo subir? Vale, me ha ha dado. Muerto uno, el del Ratsuit. Vale. Aterrizo, ¿eh? ¿Puedo? Sí, sí. Bueno, no sé, no veo. Es que el Ratsuit no lo veo, tío. Queda la imagen del AK. No, el... El Ratsuit está muerto donde el conducto aquel. ¿Y el AK? Si ves el AK no lo veo, tío. Puede que haya bajado. ¿Qué conducto está muerto este? ¿Dónde la subida? ¿Dónde la chimenea? Por donde la chimenea está muerto con el Ratsuit. Le metí un mochón, pero no lo ha contado. El otro tiene que estar por ahí también, creo. Un secreto, dicen, ¿no? Vale. ¿Dónde? Grua, creo, no sé. Manchao, ¿eh? Creo que no, creo que es tarjeta roja. Le veo, le veo, le veo. No dispare, no dispare. Lleva hit y mocha. ¿Dónde? Debajo de donde nos subimos, en la subida. Vale. Tarjeta roja. Por ahí, le veo, le veo la barbacoa. ¿En la barbacoa metido? Delante de la barbacoa. ¿Has corrido tú ahora? Le veo, le veo. Delante de la barbacoa, tú. Muerto. 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 Loco. Bueno, esto es una maravilla. Ahí. ¿Qué era esto que es? Vale, le tiro, loco. Está lleno, ¿eh? ¿Te has bajado? Me voy a tirar. Ah, vale, lo veo. Déjame la caza, si puedes. Bueno, lleva... Luta así de... ¿Sabes? Han seleccionado, yo creo. Bueno, ya tenemos cuatro retas. ¿Tú tienes portátiles? Tengo dos portátiles y una cámara. Y yo dos cámaras. Ahí le vas a poner. Luego pondré uno en el techo, para los minis. Para que no campen también. Pero de momento los vemos en aquí, para que defiendan los hornos, ¿no? ¿Para? Mocha, mocha. ¡Hala! ¡Hala, guapato! Estoy recargando. Y yo. Muerto. ¡Hala! A lutearlo. Yo he metido dos o tres mochas, tú. Aunque luego pellecillos. ¡Hala, guapato! Muy buena, tío. Aquí están. Ya tenemos ropa. Heidenberger. Se llama este. Ahí sigue, ¿no? Sí, sí, ahí sigue. Míralo. Que es un momento que no sé si es lo mejor, pero... Sabes que ya hay referencias de... Y no ha venido el colega, ¿no? No. Si miras la cámara abajo, tú le pones las nubes de la mañana. ¿Ves? Sí. Sabes cuando amanece, cuando anochece... Todo. Vaya. Es la única manera de saberlo. Pues... Podemos ir, pero mira, tenemos dos bots de la... Tres bots de la pasarela. Da igual, pero ese no nos puede ir a ir a matar. Se tiene que tirar al agua. ¿Vamos a ir? Exacto. Pero espérate, están los hornos full, tío. Pues vacíalo ahí que ya, brother. ¿Qué se te dejó en la bola? Yo no lo veo, ¿eh? Yo no SMG, tío. Solo por. El pavo sigue en el mini, eso en la ligera peli. ¿Sí? Sí. Kiko, le he dado, eh. Le he dado con el Kiko. Le he dado, le he dado. No sé si se ha llegado a morir. ¡Me muero! No quiero perder el... No quería perder el... ¿Lo has matado? Sí, no lo sé, tío. Una hostia se ha llevado, te lo garantizo. Porque le he metido el Kiko dentro. ¿No te has subido en pie? Me pongo full chapa. Creo que se ha tirado para abajo, eh. Se ha tirado para abajo, Tore. Vale. ¿Y el arma de este? Ya le he pillado, llevo una custom. Están aquí ya, eh, estos. Están arriba, eh, todo. Sí. Te cargo. ¿Quieres una custom? Toma, toma, toma. Ahí. Llego tonso, llego tonso. Vas a medias, eh. Joder, el puto... Vale. Vale. Creo que donde no hacemos lo por nosotros, en frente creo que hay otro. Vale. Ball. Vale. Está muerto en el agua. Vale, ve uno, ve uno. Ve uno. ¿Otra? ¿Otra? Lleva a rat. No, con casco lobo. Tiene que ser lo de la barca, esta última que han tenido que subir. Ah, él ha muerto, eh. Se ha tirado aquí. O sea, la han matado. Va a sonar como si despauneara. Vale. ¿Uno sube por la grúa, por la antorcha? ¿Por la tuya? Sí. Voy, voy. Con jazma. O por ahí... O por la escalera de mano, de encima mía. Vale. La escalera de mano no está. Sí, sí está. ¿O dónde está? Justo ha subido por ahí. ¿Sabes quién es, tío? ¿Quién? Es que siempre es el mismo, loco. El puto ninja de polla. Lo de Infotore. Vale. Me ha pillado por la falda, tío, otra vez. Es que no sé ya por dónde me ha podido matar. ¡Junto! ¡Buena! ¡Justo! Mira el nombre. Loco, me voy para allá del tirón, ¿eh? ¿Quieres que mire las cámaras primero? Sí. Dime que está limpia la Pedro, que me... No, me voy en mini vacío. Vale. Me recoge. Límpiame la Pedro. Vale. Nada, en el puerto. Te veo a ti. Desde el mini no se ve nada. No sé si queda alguna. Y al del agua hay que lo que hace, tío. Vale. Yo me había dado un viaje. Vente, vente para acá. Vacio todo, loco. ¡Let's go, baby! Me he sacado un churro. ¡Qué susto! Yo me he sacado un churro. No voy a dar de la grúa, ¿eh? Ya he visto. ¿Lo has visto, no? Sí. Yo veo en Niki. Vale. ¿Otro me dispara? ¿Eres tú? ¿Otro muerto? Pues ya está. A ver. No, son dos con hazma. Y estaban escondidos como puta. Entonces no lo creo. Estoy yendo por ahí. ¿Estás estando tú? Sí, sí. Me ha matado. Ahí le tienes. ¿Dónde está? Ha dado la vuelta, ha dado la vuelta, tío. No, fuck, que débil. ¿Por qué no le das las balas? ¿Está matado? Como ya os dije, un whip es muy difícil. Apenas se podía hacer una petrolera porque venía gente y más gente y más gente. La verdad es que estaba guapo. Da igual perder la arma. Te entretenías bastante. Era divertido. Pero había momentos en los que te frustrabas porque apenas podía mantener una caja de arma llena. No. Escucha un puerto. Creo que están en el techo. He visto escaleras. Le puedes subir, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo sé. No van a escuchar, bro. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No, ah! No te creo. No te creo. No te creo. No te creo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!